Hoy Y ya no eres una niña Buscas tu felicidad Acuérdate Poner a Dios de primero Seguir los buenos consejos Que desde niña yo te di Te enseñé A que la fe vence el miedo Que nunca digas no puedo Que siempre luches hasta el fin Por favor Solo una cosa te pido Que no me eches al olvido Y que te acuerdes de mí Hija mía cuéntale Que aquí siempre estaré Para amarte y protegerte Y nunca te dejaré Hija mía dígale Que eres todo para mí Que te cuide y te valore Para que te haga feliz Hija mía escúchame Te deseo lo mejor Y aunque se me rompa el alma Te daré mi bendición Chao mi querida Estamos aturados Yo, mi cuerpo está aquí Pero Mi mente, mi espíritu y todo Yo estoy aturado Mírame Si yo lloro es de alegría Y a la vez de tristeza Por no poder estar contigo En este día Dios te bendiga Y Dios bendiga La vuestra unión Hoy y siempre Buenos días Y mi hija preciosa del alma Para mí Tuve un orgullo Tener una hija como tú Y pues Me doy gracias a Dios Por eso Entonces Yo quería estar En tu boda Que eso es una cosa Que yo anhelaba Siempre Entonces Pues No puedo oír La situación Que no me quieren Que yo esté ahí Entonces Pero Yo espero que todo Te pase bien Que todo quede bien hermoso Como tú te lo mereces Es algo que te quiero mucho Y Y nada Yo quería estar presente ahí Pero Yo Mi mente va a estar ahí No lo quiero Que quiero que todo pase bien Y Que mi familia Que todo Tranquila Entonces Cuando yo adelante Todo va a quedar muy bonito Es nada Para adelante Y suerte Te quiero mucho Hija mía Escúchame Te deseo lo mejor Y aunque se me rompe el alma Te daré mi bendición Mi bendición Que Dios sea el centro de tu madre Que Dios sea el centro de tu madre Que Dios sea el centro de tu madre Que Dios sea el centro de tu madre